La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios iniciará este martes su 44º Congreso Nacional Inmobiliario ANPI 2015, México Paraíso de Inversión, en el Palacio de Convenciones de la Ciudad de Zacatecas. Acompañado de Pedro Inguanzo González, secretario de Turismo del Estado, Antonio Hanna Gráyev, presidente nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, informó que será un evento con temática de interés para quienes laboran en este sector. Aseguró que es necesario conocer las tendencias comerciales y mercados potenciales para lograr una mejor prestación de servicios, así como para compartir ideas del mundo de los inmuebles, movimientos de compra y venta, sistemas de construcción, entre otras. El evento tendrá la finalidad de actualizar al sector inmobiliario sobre los nuevos medios comerciales que existen y al mismo tiempo analizar y crear nuevas estrategias para satisfacer las necesidades inmobiliarias. Anunció que se contará con ponencias de primer nivel como ciudades sustentables y redensificación, actitudes positivas ante la adversidad, tendencias inmobiliarias en México, creación de negocios inmobiliarios, cambios legales para el Gremio Inmobiliario y Arquitectura en la actualidad, entre otras. Con imágenes de Ernesto Félix, Emilia Pesci, NTR Televisión.